Mi nombre es Jair Gutiérrez, Club Monarca, lateral izquierdo. Cuéntanos, ¿qué le faltó a Monarcas en este partido? Tener un poco más la posición de balón. Entramos un poco nerviosos y no se nos dio el primer tiempo. Al segundo entramos más concentrados y se hicieron bien las cosas. El resultado no nos dio, pero ni modo. Háblanos del rival de Atlas. Sabíamos que iba a ser un rival fuerte, pero no tanto. Creíamos que sí podíamos vencer, pero no se pudo. Ahora, háblanos de ti. ¿Qué posición juegas? ¿Cuáles son tus cualidades? Lateral izquierdo. Soy un poco hábil y rápido. Y me gusta tener el balón. ¿Qué te parece la experiencia Sub-13? El torneo de J-Sports, el hotel, comida, las canchas. El torneo de mucha calidad. El hotel maravilloso. Buena experiencia. Ahora, háblanos de tus sueños. ¿Dónde te ves en 10 años? En primera división. ¿Tus ídolos? ¿Por qué? Dani Alves. Corre mucho por la banda y le sube muchos balones a Messi en Barcelona y a Neymar en Brasil. Y ya para terminar, para quienes no han visto a esos monarcas, ¿a qué juega este equipo? ¿Cómo juega? A tocar el balón y a ganar. ¿Te agradezco que te haya visto? Sí, gracias. 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 Gracias.